No, pues en este momento no está, está saliendo, a lo mejor si te apuras la alcanzas, ¿dónde estás? Gracias Donat Gracias Donat Claro que no, ve cómo te pones mi amor, yo te juro, no sé quién me lo mandó a ver sin alguien para molestarme, para buscarme un problema contigo No, no te noves, baby De todos modos, todo este problema ya no debería de importarme ¿Por qué no, baby? Si somos...